Santiago estaba a oscuras y muy molesto. Corría en 1999, se acababa el siglo XX y producto de la durísima sequía, el gobierno de Eduardo Freire Ruiz Tagle decretó racionamiento eléctrico. Entramos ya en un segundo año en el cual las lluvias han sido insignificantes. En 1999 el almacén Velorado, Ñuñoa, ya tenía 15 años al mando de Alicia. Los prolongados cortes de luz recuerda fueron fatales para el negocio. Cecinas, lácteos, helados, en fin, tuvo que invertir en ese entonces en un costoso generador para no perder mercadería. De hecho, creo que todavía lo tengo. Y ese generador metía mucho ruido, ¿no? Sí, pues como un trastorno. Entonces teníamos que sacarlo para afuera, abríamos esta puerta, lo dejábamos enchufado fuera, el cable largo para acá y conectábamos las máquinas. Pero a mucha gente, yo lo que recuerdo, la gente botaba montones de cosas, salía en la noticia. Poco más de dos décadas han pasado y el fantasma del racionamiento eléctrico vuelve a asomar producto de la sequía. Ya vivimos el julio más seco de los últimos 72 años y agosto sería igual. Y no solo el hecho de que este año es muy seco, sino que además los últimos 10 años han sido la década más seca desde que hay registro. Y para evitar vivir lodo en 99, las autoridades se ponen el parche antes de la herida. El ministro de Energía firmará un decreto preventivo de racionamiento. Una medida que la práctica le entrega al Coordinador Eléctrico Nacional mayor flexibilidad para asegurar el suministro y con ello incluso poder echar mano si fueran necesarios sistemas menos económicos y sustentables como es el diésel. Esto no va a tener ningún efecto en los precios de la electricidad para los clientes residenciales, ninguno. El decreto permitirá, por ejemplo, calendarizar estratégicamente las mantenciones de las centrales, resguardar el agua de embalses para generación y acelerar la conexión de proyectos ya construidos. También, por otro lado, se van a tomar medidas excepcionales con el suministro de gas. Entre estas medidas está la negociación con Argentina para la compra de sus excedentes de gas, porque si bien las autoridades dicen que el racionamiento es una posibilidad lejana para Alicia y miles de chilenos, la mera opción los lleva a oscuros recuerdos.